Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestra plataforma del canal Hasta que caiga la tiranía. Y tal como habíamos prometido esta semana, el día de ayer estuvimos analizando, revisando, con el presidente encargado, Juan Guaidó, el tema de la consulta. ¿Cuál es la propuesta que hay? De manera que nuestra audiencia sea quien tome decisiones al respecto de su participación. Y el día de hoy tenemos con nosotros al Dave Naime, quien ya se encuentra con nosotros en este momento. Gracias a Aydel por haber aceptado esta entrevista. Se encuentra actualmente en México, exiliado venezolano, político, exdiputado. Con una gran trayectoria, evidentemente. Muy crítico, muy analítico de la situación del país. Y evidentemente en este espacio tiene que haber el análisis, las miradas de diferentes puntos de vista. Yo creo que es de gran relevancia. ¿Cómo estás Norbey? Un saludo para ti y toda tu audiencia. Un gran abrazo para tu equipo, para ti. Felicitaciones por la gestión que vienes realizando, informando a la ciudadanía de lo que acontece en Venezuela y en el ámbito internacional. Vamos, vamos, porque quiero tomar esto como un conversatorio, más allá de una entrevista al Dave. El país está en una situación, vayamos al grano, catastrófica. Catastrófica en... Nunca habíamos visto la economía de nuestro país en esta condición. El hambre de la gente, la miseria de nuestra gente. La gente está padeciendo día a día. La gente no tiene tiempo para otra cosa sino pensar en el hambre, en cómo subsistir en medio de la destrucción de un país que ciertamente se han encargado de destruirlo. Una estructura criminal que se presentó como un ideal, pero fue una verdadera estafa para el país, tal como decía Churchill. ¿Cómo visualizas tú el país en la actualidad, Adel? Bueno, evidentemente Venezuela en este momento sufre la crisis más grande de su historia. Una profunda crisis social, económica, política, institucional, humanitaria que evidentemente tiene desesperada la ciudadanía. Y eso también trasciende al mundo político y por eso es que vemos estudios de opinión muy serios, estudios estadísticos donde dicen que ya la ciudadanía no cree ni en el régimen, un régimen con cerca de 94-95% de rechazo y se reflejó en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre y una cúpula opositora, entre comillas, MUT Frente Amplio Socialista o G4 y yo le digo MUT Frente Amplio Socialista porque incluye incluso al chavismo originario a la fiscal criminal Luisa Ortega Díaz junto con Guaidó, etc. Y ya la gente no cree en esos esquemas cómplices, en esos esquemas de negociaciones de impunidad y bueno, aberrante frente a la crisis tan grave que vive nuestro país que convirtieron al país más rico per cápita de América Latina en el más pobre, con un régimen sumamente rico con una población miserabilizada por el comunismo. Y sale el presidente Duque hace dos días junto con Leopoldo López hablando de una transición junto con el chavismo con los que causaron el problema. Las complicidades no paran entre régimen y cúpula oposición y la población desgastada muriéndose literalmente de hambre y de falta de medicina. Eso es inconcebible. Agdel, te tomo la palabra porque ciertamente yo te hago la pregunta a ti porque ciertamente el comentario del presidente Duque de una transición con el chavismo y yo le pregunto ¿Acaso existe, Agdel, una partecita del chavismo que puede ser funcional para la gobernanza de un país? Pregunto yo, Agdel, en medio de este criterio. Bueno, evidentemente el chavismo demostró todo lo nefasto que puede convertirse un régimen y ha demostrado que los países no tienen no tienen guiso. La caída en picada en la calidad de vida de la ciudadanía no se detiene no se detiene y la gente dice ya llegamos al fin del precipicio y seguimos cayendo y seguimos cayendo y entonces ¿cómo los que ocasionaron el problema son los que lo van a solucionar? La fiscal criminal Luisa Ortega Díaz o el tuerto Andrade hoy llamando a la consulta. Por eso es que en la plataforma de derecha democrática conservadora hemos mantenido la tesis que ni elecciones fraudulentas ni consulta incumplida y cuando decimos consulta incumplida es por la cantidad de generación de falsas expectativas que le hicieron al país en el 2015 y lo repitieron en el 2017 con la consulta del 16 de julio la cual fue incumplida también por quienes la organizaron por esa misma MUD Frente Amplio Socialista ahora encabezada por Guaidó antes encabezada por Borges en otro momento por Henry Ramos Alú por Manuel Rosales por Enrique Capriles todo parte del mismo pecado porque nosotros hemos venido planteando que el mismo pecado de los alacranes Parra, Brito, Noriega, etc. es el mismo pecado de Eduardo Fernández Claudio Fermín y Henry Falcón en la mesita pero también es el mismo pecado del G4 de Guaidó, de Borges de Borges con sus lobbies internacionales para evitar una salida de fuerza de Capriles de Henry Ramos es el mismo pecado del G4 y el pecado es de complicidades con el régimen de negociaciones de impunidad de diálogos que evidentemente criminales no van a cumplir y de paso que es más grave aún mientras que nuestra ciudadanía se muere en las calles literalmente mientras nuestras madres padres hijos están sufriendo lo que están sufriendo y muchos dirán bueno Andrés pero tú estás en el exilio pero mi padre mi madre mis tías mi hijo están en Venezuela mis amigos mis hermanos de toda la vida están en Venezuela que ciertamente es un planteamiento racional muy crítico muy real ciertamente el resultado evidentemente de los que hoy están en la política es el resultado de lo que ha aportado la sociedad mucho dolor el resultado de lo que ha aportado la sociedad y cada una de estas personas cada uno de los miembros de los que hoy tienen un espacio en la política venezolana política en dictadura es un tema bastante complejo por cierto pero cuál es en medio de todo este escenario cuál es la propuesta existe alguna respuesta alguna posibilidad porque pudiésemos llegar a una especie de abismo como está la economía venezolana pudiésemos llegar a una especie de abismo de indefensión total emocional de un país de decir a la gente miren estamos Venezuela no tiene salida no hay posibilidad los que están no tienen la capacidad el sistema criminal usurpador va a continuar imponiéndose el poder pero visualizas tú algún tipo de respuesta algún tipo de solución a este tremendo problema que tenemos los venezolanos y bueno mira primero tocar el tema de la criminalidad que tú que tú comentas este es un régimen que su criminalidad no tiene límites y no es de ahorita no es como lo dijo Molaski que esta lucha venía desde el 2014 viene desde 1999 cuando se instaló Chávez y cuando generó un problema gravísimo de ilegitimidad de origen del régimen con una constitución la cual es ilegítima porque la del 61 fue derogada por un mecanismo no consagrado en la misma y entonces armaron un traje a la medida de criminalidad que ha llevado a tener un estado que controla en gran parte del mundo el narcotráfico el crimen organizado el tráfico de esmeraldas de armas de combustible de uranio y que de paso en una gran alianza con el eje del mal con el fundamentalismo islámico con el terrorismo con la izquierda internacional por sus afinidades ideológicas ha ocasionado por ejemplo dos ejércitos dos ejércitos de ocupación invasores en Venezuela el cubano y el iraní con la asesoría china rusa etcétera con campamentos desvoladas de la FARC del ELN dentro del territorio venezolano ahora evidentemente frente a esa situación no se puede plantear ni una salida negociada ni una transición con los mismos gobernadores y alcaldes chavistas con el mismo con el mismo esquema de estado sino evidentemente tiene que irse a un esquema de facto en su totalidad con esquemas de legitimación o con sistemas de legitimación que significa esto una salida de fuerza evidentemente Venezuela es una una olla de presión sin válvula de escape en este momento y es responsabilidad con decencia con seriedad de los ciudadanos venezolanos darle una salida darle una válvula de escape a esa bomba que tiene una mecha prendida que se llama Venezuela no solamente en el plano nacional sino en el plano internacional imagínate lo que significa Venezuela con misiles iraníes de corto alcance teniendo en la mira al canal de Panamá a Puerto Rico a Sao Paulo a Brasil y a Bogotá etc. eso desestabiliza el mundo entonces el tema de Venezuela no es nada más un tema interno sino que trasciende la frontera y evidentemente las complicidades y el saqueo generalizado al país entre ese régimen criminal en su totalidad y su esquema como aberrante junto con una cúpula opositora socialista afín ideológicamente al régimen que se ha enriquecido y nutrido de esa criminalidad con el régimen y ejemplos de eso puesto en muchos casos concretos y con pruebas en la mano por eso es que es tan difícil explicarle a autoridades de otros países que ahora al rato hablamos del tema como a los exilados nos persiguen y tenemos que decir con pruebas en la mano que nos persigue la cúpula del régimen y la cúpula de la oposición entonces evidentemente alguien que no es venezolano le cuesta entender una situación tan aberrante y tan complicada ahora la salida es de fuerza la salida puede llegar por la vía de una gran insurrección civil y militar y policial en Venezuela frente a la posibilidad o acción real de un estallido social y que hay que darle evidentemente a un estallido social las bases de conducción coherente para poder tranquilizar al país en el momento que sea necesario porque el país se tiene que tranquilizar con la caída de un régimen que ha ocasionado tanto daño durante 21 años ahora esa salida también puede ser internacional o mixta claro estoy viendo entonces fíjate la primera mirada que hiciste fue una mirada hacia adentro una mirada introspectiva hacia los venezolanos a mí me llamó mucho la atención que más del 80% yo me voy por el 94% 97% de la inmensa mayoría de los venezolanos estamos en contra de esta estructura que hoy ya conocemos y ya estamos precisamente mencionando ahora con esta cantidad de venezolanos tenemos suficiente aval como para decir los venezolanos podemos forjar nuestra propia historia pero tal como decía Simón Bolívar lamentablemente el miedo hay que echarlo atrás y comenzar a salvar nuestra patria y por lo que te estoy escuchando la mirada la estás centrando es en cómo lograr unificar todo ese capital de descontento de malestar de los venezolanos para enfocarlo en una salida viable clara pero ¿quién va a proponer eso? ¿cómo lograr que los venezolanos se cohesionen donde hay tantas decepciones? bien lo has dicho lo decía María Corina la semana pasada los venezolanos están muy decepcionados porque aquellos que tenían la responsabilidad de habilitar y de desarrollar una propuesta de una salida clara con el apoyo de la comunidad internacional con el apoyo de los venezolanos animados a hacer cualquier cosa y aún así ese tren se ha dejado pasar y ahora estamos en la condición que estamos sin saber hacia dónde nos encaminamos como país pero volvemos a la mirada de ver a los venezolanos una inmensa mayoría ahora ¿quién atrapa a esos venezolanos? ¿quién se atreve a ponerle la mirada cuando Capriles esta semana decía aquí no hay líderes? entonces si no hay líderes ¿quién se va a encargar? porque la sociedad lamentablemente muchas veces no se camina sola necesita miradas que le indiquen la dirección ¿quién va a salir en medio de este contexto? mira busquemos en la historia ejemplos cada crisis pare sus propios líderes y ese parto lo ha venido alertando como tú bien lo dijiste en muchas ocasiones una figura moral como el presidente Pastrana que los venezolanos debemos agradecerle mucho todo lo que ha entregado de corazón y todo lo que nos ha ayudado y nos ha apoyado en esta lucha por la libertad de Venezuela también lo ha dicho el presidente Aznar ellos unidos en el grupo IDEA y el presidente Pastrana desde la presidencia de la Internacional Demócrata de Centro como un conservador de centro derecha lo ha venido alertando lo grave que es la ausencia de liderazgo en Venezuela porque la ciudadanía percibe a unos y a otros como parte del mismo problema y como parte del mismo show ahora las crisis paren sus líderes y esos líderes no somos otros que ese más de 90% 95% de ciudadanos venezolanos de buena esencia de decencia de honestidad de lucha de trabajo que queremos salir de este régimen y elevar la calidad de vida de nuestra familia con un país no ni siquiera como lo teníamos acostumbrado antes de Chávez con un país mucho mejor un país de decencia que tiene todas las potencialidades pero que tenemos que convertir esas ventajas comparativas en ventajas competitivas con un proyecto de país donde el Estado se ocupe de su función social los mercados de su función de equilibrio económico y nosotros los ciudadanos nuestra función de crecimiento personal y familiar para tener ese gran país que todos nos merecemos y que si es posible hacerlo pero no es posible hacerlo con indecencias con sinvergüenzuras con inmoralidad y con complicidad hagamos un ejercicio porque es bueno estos tipos de ejercicios si te hubiese tocado a ti históricamente ocupar el puesto que hoy está ocupando el interinato desde el 5 de enero 2019 ¿qué hubieses hecho? ¿cuál hubiese sido un plan que pudiese dar resultado a la respuesta de la inmensa mayoría de los venezolanos? ¿qué plan hubieses aplicado distinto tal vez al que ha aplicado Guaidó y que no ha resultado por cierto? Bueno evidentemente el primer punto hubiera sido no enfriar la calle como lo hizo desde el mismo día que se proclamó presidente y digo se proclamó porque en mi opinión debió hacerlo en el seno del parlamento para evitar incluso cuestiones cuestiones turbias como por ejemplo el reglamento de transición que aplicaron o que pusieron después que es inconstitucional y legal viola tratados internacionales una aberración lo primero que se debió hacer fue no enfriar la calle como lo han venido haciendo en el 2002 y ese es otro tema que también tenemos que tocar cómo esas mesas de diálogo han enfriado las calles cómo han enfriado una salida de fuerza y ejemplo de ello fue que el 30 de abril posterior a eso no tuvieron éxito en el llamado a a a ese alzamiento militar que estaban tratando de ocasionar entre otras cosas porque ya se sabía que estaban metidos los mismos del régimen en ese en esa farsa y en ese show evidentemente había que tener y lamentablemente la MUT en un principio cuando era coordinadora democrática no tuvo la habilidad de tener ese entendimiento con el sector militar porque no saben entenderse con él pero después cayeron en aberraciones peores y tú tú lo viste en un en un foro militar que se hizo con Julio Borges como dos coroneles le dijeron a Julio Borges usted entregó a la gente golpe azul usted entregó a la gente espada de Dios y usted mandó a un coronel a sabotear y desconvocar operación David dirigida por el capitán Juan Carlos Caguaripano y evidencia de eso es que es inmoral que en la lista de presos políticos que reposa en la asamblea nacional no está el nombre ni de Juan Carlos Caguaripano ni de ninguno de los de los de los líderes o o o en celados por operación David y digo líderes porque son líderes en sus sectores militares y son son una referencia moral para el país esos muchachos efectivos a nuestra fuerza armada que que es el algo del resto de dignidad y de seriedad que le tocaba ahora que hubiéramos hecho nosotros al frente de un estado primero llenar el vacío no enfriar las calles ocasionar la rebelión civil y militar en Venezuela y llenar el vacío en su totalidad cuando digo llenar el vacío es porque una transición no sobrevive con el actual parlamento cómplice del régimen en un porcentaje muy alto pero tampoco sobrevive con esos gobernadores y alcaldes chavistas que son parte del esquema del narcotráfico que son parte del esquema del crimen organizado que son parte del esquema del saqueo al país entonces una transición de facto tenía que darse en ese mismo momento con un interino que como tú mismo lo dices no ha dado resultados que en ese momento llegó a tener 80% de popularidad con 80% de popularidad un movimiento en ese momento que derroque al régimen hubiera tenido una larga transición y una larga transición por una sencilla razón porque la gente hubiera idolatrado ese ese movimiento que derroca a esa dictadura pero pero no es Guaidó cualquiera cualquier ciudadano decente puede ser ese líder que conduzca al país o esos miles de líderes que conduzcan al país a una salida ahora fíjate un detalle ese llamado para no dejar calentar enfriar las calles si si recuerdas cuando la gente volvió otra vez a despertar la iniciativa vamos a la calle y se habló tanto de una calle sin retorno porque precisamente este es un país que ya está detenido durante muchos años y una calle sin retorno ciertamente va a detener lo que queda de funcionalidad en el país pero la calle sin retorno no se ha dado en Venezuela en Venezuela no se ha dado una calle sin retorno lo que se ha dado en Venezuela y está el régimen y se ríe de esto es que la gente sale a la calle en él se van a tomar algunas fotografías dos de la tarde cuando el sol ya aprieta ya comienza a molestar sacamos una fotografía y participado en esta protesta y listo para la casa o los mismos líderes se encargan de enviarlo para la casa como pasó en el caso de Capriles en el año 2013 que con evidencia de que realmente se habían robado a esas elecciones de los venezolanos y lo que hizo fue mandar a la gente a su casa a que pagaran la rechera tal vez dándole un sartén allí y él prefirió para evitar un derramamiento de sangre prefirió eliminar o acabar el derecho de todos los venezolanos y han pasado muchos años pero decía recientemente un analista con el que conversaba le decía yo le dije a Capriles de frente Capriles asume el reto vete de frente porque en el año 2020 le comentaba a él te vas a acordar que la sangre derramada durante 2013 hasta 2020 va a ser más la que se pueda propiciar en este momento y con gusto porque es para salvar nuestro país quizás le han tenido miedo a la pregunta esto requiere un sacrificio y no se quieren asumir riesgos sacrificios se prefiere la comodidad de que el sistema avance el sistema si va generando esfuerzo y va imponiéndose en los venezolanos y así estamos como estamos crees tú me lo decía la doctora Cecilia Sosa recientemente cuando lo entrevisté crees tú a él que llegó el momento del riesgo de todos los venezolanos llegamos un momento de riesgo yo creo que todos los venezolanos hemos asumido por lo menos la gran mayoría de los venezolanos hemos asumido ese riesgo y no desde ahorita si hay personas que esperan que estos entre comillas líderes les digan bueno señores ya regresen a sus casas esta noche tenemos un cacerolazo como lo hicieron también en aquel septiembre del 2017 si mal no recuerdo con aquella enorme concentración que llegó llegó gente saliendo desde días antes de sus estados porque los paraban en las alcabalas dos días antes un día antes para poder llegar a Caracas y duró dos horas la concentración de discursos vacíos y le dijeron esta noche un gran cacerolazo a sus casas regresense pero recordemos el 2004 recordemos las enormes marchas del 2002 2001 2003 2004 pero recordemos las guarimbas el 2004 la gente se mantuvo en la calle nueve largos días de lucha contra el régimen fueron las más duras guarimbas incluso más duras que las del 2014 y 2017 pero mucho más cortas porque al noveno día salió Pompeyo Márquez a decir ya tenemos el régimen contra las cuerdas vamos a salir de este régimen y no se salió y perdón no dijo al régimen al gobierno porque ellos le dicen es gobierno ahora es que están hablando de dictadura hace año y medio para acá cuando nosotros tenemos 20 años diciendo esto es una dictadura comunista criminal ahora el problema también es que recordemos las mesas de negociación y acuerdos del 2002 en el gran Meliataraca dirigidas por César Gaviria y por la fundación Carter recuerdo que en esa época se enojaron mucho porque yo dije que la fundación Carter solo llora por el ojo izquierdo señores por Dios aquí ha sido rodarnos de tiempo en tiempo en fracaso en fracaso del 2004 en adelante que se logró probar el primer megafraude electoral del régimen la salida electoral murió y nos llevaron a las del 2006 a las del 2010 a las del 2012 a las del 2017 porque la mosca no participó en las elecciones del 2010 perdón del 2020 si participó en las del 2010 y en las del 2015 a los dos fraudes electorales y cuando te digo fraude electoral es porque esa mosca aceptó el resultado porque ganaron en el 2015 no quiso denunciar que les robaron con todo que tenían mayoría ya les robaron entre 25 y 30 purules quiero quiero tocar contigo ayer precisamente cuando entrevistaba al interino él hacía un comentario que quiero precisamente compartirlo contigo él decía en este momento donde se encuentra el país yo le preguntaba ¿cuál es la respuesta a los venezolanos? ¿una respuesta real concreta a la crisis? porque el tema de la consulta es un tema que simplemente entramos en el plano de la política para mantenernos en la agenda de la política pero no es una respuesta real concreta a la ciudadanía es para mantenimiento de la política pero la respuesta real ¿cuál es? le preguntaba yo él respondía algo que ciertamente quiero compartirlo contigo decía la alternativa de mantenernos en la lucha en nuestro país debemos mantenerla para no llegar a pasar lo que ocurre en Cuba en Cuba no hay ningún tipo de posibilidad de que la gente pueda hacer consulta de que la gente pueda salir de que la gente pueda todavía expresarse en la calle la gente no lo puede hacer en Cuba entonces ahora viene la gran pregunta y es el cuestionamiento que comparto contigo pero es válido cualquier tipo de alternativa que no tenga un planteamiento eficaz para los venezolanos porque vamos a continuar una especie de hegemonía y una especie de 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 pérdida de la vida de metástasis progresiva donde los venezolanos son los que pagan los platos rotos en realidad es así bueno la primera pregunta que habría que hacernos es la consulta saca el régimen incluso algunos de los organizadores me dicen no pero lo debilita pero es que eso yo tengo 21 años escuchándolo hay que debilitarlo debilitarlo para después encaminarnos como siempre a una salida electoral y lo han dicho repetidamente la salida y lo dice el G4 constantemente de que era coordinadora democrática la salida constitucional electoral democrática y pacífica frente a criminales frente a un régimen que quemó las naves frente a un dios dado cabello que es un criminal que lo van a buscar en cualquier parte del mundo si cae la dictadura o a Nicolás Maduro la consulta no es más sino un grito más de algo que ya los venezolanos como Pastrana lo decía claramente en ese cuestionamiento ya el 6 de diciembre fue un grito ensordecedor de todos los venezolanos no es más sino un mantenimiento pero esa no es la respuesta real la respuesta incisiva como un plan concreto para sacar al sistema criminal porque con consulta o sin consulta el régimen va a seguir echando adelante el 5 se va a montar con ese fraudulento parlamento y van a continuar los que estamos calmejando hagan su consulta hagan lo que quieran pero esta no es la respuesta de los venezolanos la respuesta de los venezolanos es armar un plan serio que permita unificar el sentir de los venezolanos el malestar de los venezolanos la decepción de los venezolanos el deseo de sacar a estos criminales del poder eso es lo que reclaman los venezolanos un plan serio real no un plan guabinoso que venga con sí con no con medias tintas vayan se tomen la fotografía nos retornamos yo creo que el país se está reclamando es seriedad para el dolor que estamos viviendo en nuestra nación si mira yo veo con sorpresa como como estos voceros de la mut defienden esa constitución chavista y legítima como la herramienta de lucha para salir del régimen que tuvo esa herramienta que armó esa herramienta pero ha armado dos herramientas ese régimen esa esa constitución a la medida y la otra herramienta es una oposición o una cúpula opositora entre comillas a la medida también ahora si si hay un plan serio de salir del régimen si hay proyecto de país y si sobre todo existimos una inmensa mayoría de ciudadanos venezolanos que somos decentes que queremos salir del régimen y de sus cómplices y eso se refleja en esa ausencia de participación en los distintos procesos que convocan tanto el régimen como 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 sectores porque ahora están divididos en varios de la oposición y no me vengan a hablar ahorita de unidad porque yo no voy a tener unidad con criminales y con inmorales esa unidad de la que hablan donde aparece Luis Ortega Díaz el Tuerto Andrade Rafael Ramírez para enfrentar al régimen pero también que esa unidad dice bueno vamos a una transición pero junto con el régimen un gobierno de unidad nacional de unidad nacional con quien con los bandidos y criminales que han ocasionado este gran desastre este gran problema para la civilización que se llama este régimen en Venezuela y esta grave tragedia para nuestra ciudadanía para nuestra ciudadanía que lo único que clama es un país donde ellos tengan oportunidades de crecer de desarrollo de que sus hijos estudien de que las familias puedan tener el nivel de vida que nos merecemos trabajando y no estar viviendo de 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 las limosnas que entrega una tiranía criminal de las limosnas y ni siquiera viviendo sino sobreviviendo porque eso es lo que le pasa a nuestra a nuestra población a nuestra ciudadanía está sobreviviendo a esta gran tragedia que ha ocasionado un régimen y que ha legitimidad legitimado una cúpula opositora cómplice de ese régimen ya la ciudadanía no acepta más esta sinvergüenzura la ciudadanía quiere resultados Norbey el tema el tema de los resultados es lo que le da a un estado su visión de eficiencia el tema de los resultados es lo que le da a un corporativo su crecimiento económico y su desarrollo el tema de resultados es el que nos da a nosotros la buena crianza de nuestros hijos resultados queremos los ciudadanos y resultados estamos dispuestos a dar los ciudadanos por razones de tiempo ya sabemos que las entrevistas en estos espacios son limitados por razones de tiempo pero ciertamente ¿cuál es tu mensaje a los venezolanos? ¿cuál es tu mensaje a través de nuestra ventana de nuestro canal hasta que caiga la tiranía que es una ventana de gran alcance en nuestra población? ¿cuál es tu mensaje como venezolano como padre como hijo como político como analista ciertamente tu pensamiento tu posición refleja mucho el sentir de muchos venezolanos que hoy dicen caramba estoy escuchando a Agdel y me siento identificado porque siento que no han resuelto a la altura de la exigencia histórica de nuestro país ¿cuál es el mensaje? Norbe tengo un mensaje que es este esto es un expediente porque no se pueden olvidar los crímenes del régimen este es el expediente solo de persecución política en contra de un ciudadano venezolano como soy yo que recientemente incluso mi familia y yo fuimos agredidos aquí en México lo cual fue denunciado y lleva un proceso en este momento en la fiscalía en el Instituto Nacional de Migración en la Procuraduría y en otras instancias de México y mundiales cuando digo instancias internacionales también hablo de ya algunos por este caso detenidos en Colombia otra persona en España y varios investigados en Estados Unidos porque lo que me pasó a mí le está pasando a ciudadanos venezolanos en Miami en España en Bogotá pero también tengo un mensaje como empresario mexicano aquí está nuestra vino tinto con un corazón dividido en dos países un ciudadano venezolano con un corazón dividido en dos países la hermosa patria que me vio nacer y el gran país que me recibió y que me adoptó como uno más de sus hijos el cual me ha dado la oportunidad de ser incluso directivo nacional de la Cámara de Industriales presidente de la Cámara de Industriales en la ciudad donde vivo y con ese corazón dividido estoy seguro de que todos los venezolanos tanto en nuestro país como fuera como los siete millones de venezolanos que estamos fuera estamos dispuestos a asumir ese reto de la construcción de esa hermosa Venezuela que todos nos merecemos ese es el compromiso el compromiso con Venezuela este país va a parir la próxima oportunidad y saldremos adelante a mí me dio mucha esperanza quiero destacar esto me dio mucha esperanza porque el régimen cubano ha fracasado en Venezuela en no poder ideologizar como lo ha hecho en Cuba cuando tú ves más del 90% de los venezolanos que dicen no estoy a favor no defiendo este sistema es porque la conciencia democrática en nuestro país es tan profunda no han logrado mancillar nuestro deseo libertario y de democracia no nos ha metido en la cabeza una ideología una ideología anacrónica que sí lo hicieron con el pueblo cubano pero con los ciudadanos venezolanos aquí estamos ciertamente nos imponen y nos pisotean con la bota militar pero nuestra conciencia democrática se mantiene y nuestro agente lo que necesitamos son verdaderos líderes y verdaderos ciudadanos que permitan levantar la fuerza y usarla de manera correcta hasta generar las condiciones para sacar a estos criminales como la única manera que tienen que salir no con votos no con elecciones no con acuerdos por debajo de la mesa sino mirándolo como lo son verdaderos criminales y mostrar esos criminales ante la comunidad internacional tal y como lo hemos venido demostrando abiertamente durante mucho tiempo Adel, gracias gracias me encantó mucho tenerte en este espacio este lugar hasta que caiga la tiranía benditos los que peleamos las guerras de Yahvé es un compromiso con Dios con Venezuela y con el mundo así es bueno Adel muchas gracias saludos a tu familia a tu esposa que sé que ella también sufrió recientemente este lamentable parte del sistema agresión muy lamentable todo esto pero bueno nos mantenemos en la lucha cuando uno se mete en esto uno sabe que estas son las consecuencias posibles de uno enfrentarse con moralidad con honestidad a un sistema criminal y a todos aquellos que lo quieran te mando un abrazo a Geli gracias por estar con nosotros totalmente Norbey gracias y un gran abrazo para ti para tu equipo y para la audiencia nuevamente gracias Gracias por ver el video.